Pásquet, 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 Pásquet Una, dos y tres Venga, un aplauso superior Muy buenas tardes, vamos a estarnos aquí Con la India, con la India Con la India, con la India Especialidad, con la Australia Muchas felicidades Muchas felicidades hoy en este día Con la especialidad de ti y de tu familia Así es que muchas gracias a Conce, esperamos a vosotros. Así es que, por vida, eso fue que los aplausos. Eso fue que los aplausos. ¡Vamos! 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 ¡Adiós, quita la voz de! ¡Vamos! 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 A la gente me parece que dice que no gusta la vaina, sí señor. Que lo manda, que lo manda a su amigo, ay, no, no, no. En su grupo se llaman, pocos aplausos, señores. No le tome si no las pastillas. ¡Suscríbete!